¿A qué no sabes dónde vuelto? ¿A dónde solíamos gritar? Diez años antes, desde ahora sin edad Aún le da el monstruo y aún no hay paz Y en los bancos que escribimos Medio oscuras sin pensar Todos los versos de Heroes Con las faltas de un chaval Aún está Y aún hoy se escapa mi control Problema y solución Y es que el grito siempre haces la respuesta Y aún hoy solo el grito y la aflicción Consigan apagar las luces de mi negra alerta Tengo un cuchillo desde atrás Buenas tardes, voy a bajar la música Vale, a ver Uf, ah, vale, vale, hoy jugamos con Beth Eh... un momento Y un libro extraño Que techo de amarguros Dijo... Me voy a cambiar de ropa Para que no seamos Beth Dijo... Uf, ¿qué tengo? No Dijo Jackson Que podíamos coger el coche de aquí ¿Dónde, eh? Decime las dos iniciales Que escribimos con compás Y ahí está Vale, a ver, he estado... Me estoy... Me cambio, ¿no? Es que no me veía, tío Algo más... Voy a ir así Tengo nada Tengo nada No tengo nada Hace tiempo que no paso con él A ver... Eh... fiesta Recordar a las 21 ¿Qué nos ponemos? Uf, a las 21, ¿eh? Es media hora Pues me pongo... Vale, vamos a... A ver si está... A ver... Tenemos que hablar... A ver, ¿dónde está el coche? Que dijo Jackson que aquí estaba el coche... ¿Dónde, eh? ¿Aquí está el coche de qué? A lo mejor aquí... No... ¿Yo cómo voy a sacar el coche de aquí? ¿De dónde lo tiene este hombre? A ver, esta no es la de nuestro hermano, ¿eh? Es esta, ¿no? Sí, sí, sí... Los Backstreet Boys A ver... Voy a llamar... I don't care... Who you are... Where you are... Where you are... ¿Dónde está? As long as you love me... Vale, a ver... No escucho... No me queda claro si me está... As long as you love me... Hola... Hola... ¿Lissi o Beth? Beth... ¿Qué tal estás? Eh... Bien, bien... Pero tengo que hablar contigo... Que Lizi me ha dejado unos vídeos un poco especiales... ¿Unos vídeos? Bueno, a ver... ¿Sabes que nos contamos lo que pasa? Ah... Vale, vale... Pues eso... Eh... ¿Sobre qué exactamente? Ayer... Tu dolor de barriga... Tus preguntas sobre... Si... Bueno... Ya sabes de qué... Ah... Pero de Jay... Eh... Sí... Jay... Tu dolor de barriga... Lo que ella tiene en mente... Vale... ¿Tú has hablado con Jay? Yo he hablado... Yo no... Lizi ha hablado con Jay... ¿Y tú estás con Jay? No... Ahora no estoy con Jay... ¿Por qué debería estar con Jay? No... Porque igual... Si le preguntas mejor a Jay... ¿Qué es? ¿Qué es tu hermano? Ya... Pero tú también eres la afectada aquí... Ya... A ver si quieres... ¿Dónde estás? En mi casa... En mi casa... ¿Tienes vehículo? Eh... En algún lugar aparcado... Pero no sé dónde... Así que no... ¿Te recojo? Vale... Te mando ubicación... Vale... Pues está momento que estoy yendo a puera moto y voy... Vale... Vale... Listo... Venga hasta ahora... Bye bye... Uy... Le he colgado... Joder... Qué pájara estoy... Vamos... Eh... Espérate... Que acabo... De llamar... A Suki... Y me... Viene... Viene... A... Recoger... Vamos a ver... Lissi... Me estuvo contando... Me... Puedes... ¿Me puedes...? ¿Me puedes decir qué pasa? Ah... Como me gusta esta animación... Por favor... Algún día... Pues si el destino es caprichoso... Pero qué destino ni que ocho cuartos... Que destino ni que ocho cuartos... Ya... Mamá... Tan... Tan... También... Era... Caprichosa... Y el viejo... Tan... Poder... Y ambos... Nos han... Fallado... Y ambos nos han fallado... Tú estás... Capacitado para no fallar a alguien así? porque no pienso dejar que hagas hagas lo mismo que papá y mamá hostia la ubicación que no se ha demandado claro sé quién no sabe dónde vivo a ver bueno si lo sabe madre mía madre bueno en las fiestas en media en media hora yo me he visto ya de gala el 3 es este este me gusta pero a ver no sé me gustaba el último creo es no este no es ropa cambiar atuendo donde esta vez 11 este este es mejor esto es para una fiesta sí y qué quieres y qué quieres decir y qué me quieres decir con eso niño o niña es que es es que es real que suqui suqui está embarazada que no vas que no vas a hacer la mierda de padre que la mierda la mierda de padres que tenemos nosotros esta canción urtopilot ortho pilot y sus covers uy el moto el moto me va a recoger suqui se me va a ir la rabadilla bueno pero es una fiesta no Madre mía que salseo tengo aquí Es Suki Madre mía, madre mía, madre mía Suki, 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 por favor Hay que evitar a toda costa que Suki aborte Si es de Jake, no puede aportar a nuestro sorbelino No puede Madre mía, pero yo como me veo en estos alceos, tío Madre del amor hermoso Hola, Suki Que me confundí porque el jefe se me va a faltar Ah, vale, no te preocupes Uf, se me va a ver el alma aquí ¿Quieres que suba aquí hay una tinta a Europa y te cambias? No, no, que me he puesto ya para la fiesta Porque voy a tener el tiempo suficiente como para poder cambiarme luego Vale, yo ahora tengo que ir a hacer unas cuestiones Porque no sé ni qué ponerme la fiesta Vale, yo voy a ir así A ver Así va, es muy guapa ¿Qué está pasando? Lissi me ha dicho Es muy probable que Suki esté embarazada de Jake A ver Mira, voy a ser sincera contigo, Beth Porque me llevo mejor que Corice Y creo que te lo tomarás mejor, ¿vale? Vale Creo que puede que esté embarazada Pero no lo sé A ver, Lissi no se lo ha tomado mal, ¿eh? No No, Lissi está encantada La que Lissi lo que quiere es que todo vaya bien ¿Tú te lo vas a tomar mal? No, yo tampoco me lo voy a tomar mal A ver A ver A ver Yo estaba un poco triste, ¿vale? Porque Saber de Mataques y todo eso Y mi padre y todo Y tu hermano me dijo Oye, pues si quieres vamos de copas Y quedamos también con Isa No sé si sabe quién es Isa No, no caigo ahora Pues es Ah, sí, Isabela Sí, sí, sí Es amiga nuestra Pero ella se fue Y la noche se alargó Terminamos yendo de copas Terminamos en mi hotel Y ya está Y recuerdo como Torositos Solo sé que Bueno Nos levantamos yropa Y ya está Y él se dejó su camisa En mi habitación ¿Que se fue al día siguiente sin camisa por la calle? Pues no sé Porque mi hijo me voy Y yo bare Y se fue como rápido de la habitación Y ya está Vale Vale Vale, entonces ¿Tú te has hecho algún test? No Vale ¿Qué va a pasar si te haces un test y es positivo? Pues seguramente que aborte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pero que soy muy joven Pero no pasa nada, Suiki A ver, ese niño o niña No le va a faltar nada Créeme Tendrá una buena tita Pero escúchame Que yo como a tener un hijo tan joven Y con tu hermano Que no somos naras Y somos amigos y ya está Yo de mi hermano Me encargo a mi hermano No le voy a dejar fallar a nadie Ya hemos tenido una mierda de padres No voy a dejar que él Con su herencia haga lo mismo Ya, pero A ver, Bet Escúchame Esto Si no somos pareja ¿Cómo lo vamos a criar? Bueno, pues creáis Creáis a un niño como amigos No sé Ya encontrarás una pareja Quizás algún día ¿A ti qué te parece mi hermano? ¿Tú qué piensas de él? Tu hermano me cae bien Es muy simpático Pero no le has dado la oportunidad De conocerlo como pareja No Yo creo que te podría sorprender Pero como le voy a dar oportunidad Que te va Si acabo de terminar con Tafis Bueno, ¿y qué? ¿Se cierra un libro? ¿Se abre otro? Ay ¿Qué pasa? Ay ¿Te has quedado sin gasolina? No Es que me estás diciendo esto Y me estoy mareando Es verdad Es verdad A ver, tú piensa Tardo o temprano va a pasar algo Si no es con mi hermano Es con otra persona Entonces Ya que estás en esta tesitura Conoce a mi hermano Que mi hermano Mi hermano ha tenido muy mala suerte Con las tías, ¿vale? Yo creo que tú Le convienes a él A ver, pero yo Yo es que para el amor soy horrible Porque ya has visto mi generación Y no sé Pero eso Ya te lo dije Cuando estabas con Charles Yo te dije Tú no conoces a mi hermano Si conocieras a mi hermano No estarías con nadie más O no te lo dije Ya A ver, hay que admitir Que tu hermano sea interactivo Y tenemos una personalidad similar Pero ¿Cómo es que yo te lo traigo? ¿Cómo es que yo te lo traigo? He salido con él un par de veces Y no lo veo como algo más En Fran Tampoco lo conozco tanto Ya no lo ves como algo más Pero lo pasaste bien en el hotel con él Sí, no lo recuerdo bien Solo que Nos despertamos medio abrazaditos Y ropa Nos miramos en Fran De WTF Y él se fue Pero bueno Abraremos Y yo Vale Y ahora me levanto con nausea Me la tripa Vale Pues ahora lo que tienes que hacer Es conocer a mi hermano Pero conocerlo pues Para tantear la posibilidad De tenerlo como pareja Porque yo creo que te puede Te puede sorprender ¿Me quieres de cuñada? Hombre, no me importaría La verdad Creo que eres más conveniente Que cualquier otra persona Que pueda haber en la ciudad Para mi hermano Creo que le harías bien Y además Tu pareja y yo somos como hermano Entonces Correcto Seríamos una familia Petit comité Por eso te digo Conócelo Con darle una oportunidad Al menos Conócelo En la conversación con él Mira Mira más allá De lo que conoces de él Mira Me voy a hacer Primero el test de embarazo Si haré positivo Me lo pienso Y si no pues ya está Pero por el amor de Dios No aguantes Una noche roca Para pasar hoy Mira yo tengo Escúchame Yo tengo un montón de pasta En Boston ¿Vale? No me No Yo puedo ser La tía de ese niño No te preocupes Si mi hermano Te falla Estoy yo ahí La tía rica ¿No? Bueno es que él también Está Toda la familia Está forrada Pero bueno Bueno mira Yo lo entenderé Cabrero con tu hermano Porque el hijo No sería solo mío ¿Sabes? Él también tiene que decidir Ya Ya lo sé Pero bueno Que si él decide que no Tú no te veas obligada A hacer algo que no quieres Vale A ver Me está diciendo mi hermano Que tiene hambre Que está ¿Dónde está? En una tienda de ropa No habrás con él Yo ahora voy a hacer una gestión Y me cambio Vamos a la fiesta Y hablamos Vale A la fiesta Lo más seguro Es que vaya un ratito Diga hola Me beba una copa Y me vaya Porque no Somos dos Vale Perfecto A ver Te digo Dónde está mi hermano Madre mía Madre mía Sobreo Hablaro con él Y explicaré Lo que me dijiste Ahora ver Que te dice Vale Vale No te va a fallar Ya te digo yo Que pasa por encima De mi cadáver Antes de fallar De hallar Conano Pero con hoy Ya es otra cosa ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Del cono No que fallar No pero con o Ya Ah ya Ya Qué maravilla Es que Es que no soy Responsable Con mis cosas Siempre me pasa lo mismo También pudo haber sido Responsable También es verá Es que yo no recuerdo Que hubiera nada Allí De protección ¿Sabes? Eso me era yo Ay Dios Bueno tú tranquila Que todo va a salir bien De una manera u otra Si hace falta Yo hago el papel de padre No me importa Vale Además Que el viejo O sea mi padre No va a dejar Que un nieto suyo Se quede En la miseria Vale Eso me parece bien Una de las cosas buenas Que tiene el viejo Es que valora mucho Su linaje Vale Espera Voy a hablar Si te acompaño Y me voy Así ya te dejo con él Y te puede llevar Vale Es como aprieta esto Ya ves Encima la oreja Te la deja rojísima Y estas mujeres Ah vale Madre mía Es que me he acordado De la fiesta Digo bueno Pues me voy a poner Ya algo Decente Sí Me va increíble ¿Dónde está? El hogar está En algún probador Ahí No sé ¿Jay? 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 Ah vale No te escuchaba ¿Qué tal el reino? ¿Cómo estás? Pero bien ¿Qué tal? ¿Qué tal hermanita? Pues yo bien Me he despertado ahora Me he vestido ya Para la fiesta Porque queda media horita O así Y nada Me supongo Que me asomaré A la fiesta Me tomaré una copa Y me iré Muy bien hecho Yo más o menos igual ¿Tienes algo de beber? Por favor No tengo que ir a comprar A ver Déjame ver Tengo whisky Yo no sé si te va a servir Ah pues daré agua Porque la mía Está un poco chupadilla Sí la mía también Pero una gotita o dos Vale pues os dejo abrando Y puedo hacer unas gestiones Nos vemos Será Fiesta Venga anda Luego nos vemos Hasta luego Hasta luego Ve pues Sal tus horitas de dudas Yo me voy O sea aquí no hay ¿Cómo que no hay nada? Anda vamos a comprar Sí vamos a comprar Las cuatro gotas A ver una gota de agua Al menos no te mueres De Vaya deja vía en el aire chaval No no que ¿Tú no lo viste? Ay tú no lo viste No es que son Las hormonas ya Parezco que tengo 65 años Vale nos vemos En la fiesta Suki Hasta luego Qué culazo tiene para ser japonesa A ver a mí me parece perfecto Me parece muy bien Que hayas tenido algo con Suki Pero A ver Suki era su primera vez Y lo habéis hecho sin protección Pasapalabra Pero ¿Cómo se te ocurre hacerlo con Suki sin protección? Que es su primera vez Está introduciéndose en el mundo del frugimiento Vamos a ver Por la puerta grande Como cuando sabes los toreros No, sí, sí Ya veo Ya veo Vale A ver A ver A ver A ver Lizzie me dejó un vídeo Diciéndome que era muy probable Que Suki estuviera embarazada De ti Me contó lo del hotel Suki ahora me ha contado lo del hotel también Entonces, por favor ¿Me puedes explicar qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? Pues que tiene un desliz Se tiene un problema Y ya está Joder Ah, o sea Lo ves como un problema No como una responsabilidad Un... Qué difícil son estas cosas Ya empezamos Un problema Un problema Te voy a echar la regañina De verdad Sí, te voy a echar la regañina Si es que estáis haciendo Estáis haciendo una montaña Un grano de arena No sabemos si está embarazada Vale En el caso de que esté embarazada ¿Qué vas a hacer? Porque yo no te pienso dejar Hacer lo que hace el viejo O lo que hizo la... Cuando yo ve Al cien por cien De que está embarazada Ya veré lo que hago No, no Vete haciendo ya la idea De que... Vete haciendo la idea De que es posible Así que vete Planteándote ya Lo que vas a hacer Los problemas de uno en uno Yo no actúo bajo suposiciones No, no Pues... Pues empieza a actuar Porque eso es lo que hacía el viejo Todo de golpe Y cuando llega Se me acumulan Los problemas Y me salen a poca Las responsabilidades Se asumen Desde hace... Desde bastante tiempo Atrás de que aparezcan Sí, yo no te digo yo que no Pero bueno Buenas Buenas, buenas Buenas A ver Me pones a mí una hamburguesa de pollo Y a él una hamburguesa vegana Por favor Y dos aguas No, te comes una vegana Pero ¿por qué me tengo que comer una vegana? Porque lo digo yo ¿El suelto o el menú queréis? No, solo la hamburguesa y el agua Vale Pues yo lo quiero junto ¿Qué quieres? ¿Un menú? Pero si luego no te come ni la mitad No, pero me da igual Vale, pues pon dos menús Vale, dos menús Estás castigado, James Sí, sí, sí Vale, por ahí tienes el datéfono Habéis dicho agua Dos aguas Sí, dos aguas Vale Pago yo, histeria ¿Pagas tú? Hostia, eso es nuevo Sí, bien, bien Asume, asume Tengo que asumir el que el invitarte a ti Como si fuera la primera vez, ¿sabes? Perdona, pero desde que has llegado a esta ciudad Solo hemos invitado yo o Jackson Porque era el invitado Y le he hecho un poquillo de cara Ah, ya, claro Claro Bueno, así que voy a ser tía Que no se sabe Yo creo que sí Que no se sabe Eso es que tiene las defensas bajas Más te vale estar ahí No te pienso dejar que hagas como mamá, ¿eh? Que ella era su mundo y listo Y el viejo igual Se movía muy bien, ¿eh? Bueno, pero porque el mundo está actualizado Y ahora, aunque sea la primera vez Pues tienes revistas Tienes películas Tienes gente que te comenta Gente que te cuenta Entonces Es una primera vez Pero todo el mundo está puesto al día No sé lo que voy a hacer Además, si ellos no somos nada O sea, simplemente Pues da igual Pues mira Si no sois Mira, yo de hecho le he dicho a Suki Que te conozca Más allá de lo que te conoce ya Más allá de la entrepierna Y de conocerte como amigo Que te conozca Que te dé una oportunidad Que tienes mucho que ofrecer Así que no me dejes en el sueño No me dejes tirada ahora Que te he vendido muy bien Me ilusiona más a ti Que jugar con tu amiga Que a mí, ¿sabes? ¿Cómo? Que te ilusiona más a mí Que llegas a salir con tu amiga Hombre, no Pero si está gestando a tu linaje Pues lo... Eso no lo sabemos Que no estás seguro Bueno, en el hipotético caso De que esté embarazada de ti Lo suyo sería Que tú asumieras Y que al menos Te portaras bien con ella Si no sois pareja Perfecto Pero al menos Que estés allí como amigo Y padre de su hijo No estaría mal Una especie de alianza América japonesa ¿Ameri japonesa se diría? ¿Cómo se diría? ¿El qué? Una alianza Una alianza del pacífico Como suena Pero de tonterías estás diciendo No creas que tiene la categoría Para ser reina Yo necesito una mujer Que sea una reina Que sepa gobernar Para que se me viene encima El día de mañana Ya empezamos con las gilipolleces A ver Listo, ¿no? No me prendí conmigo Y se lo entrego Listo, pues Pásamelo Me iba a cruzar los brazos Vamos a ver Vamos a ver Uno solo, por favor Que me pongan el dios Que bien suena Yo, yo, yo no te preocupes Que sí Échate pa'l lado Eh... Joder Échate pa'l lado Échate pa'l lado Ay, Dios Esto al final Lo tengo que borrar, tío Listo A ver No, le faltaba Le faltaba la tele Hola 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 ¿Dónde te has dejado la novia? Está en casa J.M., ¿qué tal? Ah, vale, vale ¿Qué tal, J.M.? Ay, que estaba muerto de ser, joder Bueno, me das de comer y de beber, ¿no? ¿Cómo se piden las cosas? Por favor Maleducada Ahí está ¿Qué tal que tú? ¿Qué tal te va el día, J.M.? Pues no hace mucho que me acabo de levantar y vengo porque estoy muerto de hambre y de ser Yo igual, yo me acabo de levantar, me he arreglado ya porque hay una fiesta con los del cinema Sí, sí, se lo puedes pasar ¿En 15 minutos? Sí, voy En 15 minutos hay una fiesta y así que me asomaré un ratillo y ya está En 15 minutos Ya, bueno, yo me acerco allí y si veo que pasa mucho tiempo y no viene nadie, pues yo me voy Vale Salimos para afuera Hasta luego, J.M. Adiós, J.M. A ver Es que es para matarlo Me parece muy bien que quieras una diosa o una reina del Olimpo que no vas a encontrar nunca Pero bueno, vale, me parece perfecto De ilusiones también se vive Pero, pero En el caso de que Suki y tú no acabéis como pareja Puedes estar ahí para ella Y puedes criar a un niño con ella ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Pues yo es que el suelo viajar, ese niño no va a tener una figura perversa ¿Sabes? No es que yo estoy condenado ¿Cómo que condenado? Condenado a vagar por el... Totalmente condenado a vagar por este país, ¿sabes? Hola Hola, TIR, ¿cómo estamos? Hola, TIR Ah, no, ¿estás trabajando? ¿Qué, qué? ¿No vas a trabajar? A ver cómo te lo pregunto ¿Tú trabajaría para 14 minutos solo? No Pues después entraré a trabajar, sí Es que tienes unas preguntas, ¿verdad? Si es que lo digo por Lizzie Que me dijo que este hombre trabaja 24-7 Ah, bueno, qué va, qué va, qué va Cada vez que coincido con ella Sí que es verdad que me pilla trabajando Pero... Ni mucho menos, ¿eh? Porque luego por la noche... Trabaja diariamente, ¿sabes? No, ya, ya lo sé Pero mira qué ojeras tiene, pobre Tómate tus desganchos No, no, que no son ojeras Es pintura Hostia, TIR ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juega, es de... Digo... Eh... Trabaja una hora Diviértete dos Hostia, es verdad Tu hermana me dio muy buen consejo, ¿sí? ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué te dijo? Me dijo ¿Te merece la pena trabajar tanto Si luego no disfrutas la vida? Que la vida es muy corta Y quedan como... Bueno, esto lo digo yo Me da la sensación de que quedan ya... Bueno Las Valkirias Las Valkirias vendrán pronto Las Valkirias Ojalá Ojalá vuelvan Vengan pronto Qué putón que eres, Jay Voy a comprar algo ¿Por qué? ¿Yo por qué? ¿Por qué? Ay... Pues eso Chao Chao, hasta luego Hasta luego Que nosotros también nos tenemos que ir, ¿está bien? Ah, sí, es verdad Que hay que dejar el vuelo Pues lo dicho ¿Puedes entrar en buenas familias japonesas? Puedes... No lo sé Y no te importa Lo que te importa Es que posiblemente Tenga un hijo tuyo Buah Madre mía Qué vértigo Me estás entrando De verdad Chao Adiós Siáis o no pareja Puedes ayudarla Vale ¿Pero ya lo quiere tener o qué? Que no lo sé Bueno, ella dice que lo va a abortar Que dice que hace tan joven Y le he dicho que no Que ni se le ocurra Que yo le ayudo Si hace falta A ver, yo qué sé Si ella quiere Yo no me voy a... Quizás más adelante Que se hagan las cosas mejor Quién sabe No Tú lo ayudas Y ya está Si nosotros parimos Nosotras decidimos Entonces yo ahí No me puedo meter ¿Entiendas? Ay Pero puedes estar ahí Porque a ver ¿Qué va a crecer? ¿Un niño sin su padre? Como... O sea Como nosotras Preguntándonos siempre ¿Dónde estará papá? ¿Dónde estará papá? ¿Por qué papá no viene a nosotras? Ahora hay distintas formas alternativas De poder criar a un hijo No tiene que ser Por la manera tan tradicionalista de siempre No seas arcaica No seas activa Por favor Bueno ¿Tú crees? No Yo creo que deberías de estar ahí Si es tu hijo Debería de estar ahí Hombre Puedo estar En el aspecto económico ¿No? Que eso ya es Hace mucho ¿No? Pasar una con un Ya Pero también No sé Darle un poco de No sé Pasar un dinerito ¿Sabes? Pero no solo económicamente Estate allí con tu hijo No sé Si es que yo no tengo tiempo Para esas cosas ¿Verdad que estás aquí Y tienes tiempo Para conocer gente Y hablar con gente Y tal? Pues lo mismo Solo que con un Bebé chiquitito ¿Por? No sé Eres responsable Para unas cosas Pues para las otras también ¿O una niña guapa? A ver Suki es muy guapa Sí No te digo yo que no Pues ya está Bueno también Perdón Ya Pero a veces A veces lo que tienes De guapo Lo tienes de tonto Ya bueno De gilipollas más bien Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ligar a Suki? ¿Empezar una familia feliz? O algo de eso Creo que deberíais conoceros Al menos daros esa oportunidad Ya que Ya que os estabais conociendo De otra forma Pues intentar conoceros Porque además Yo creo que Suki No sé Creo que Suki Te haría bien Me haría bien ¿Cómo estás tan seguro? ¿Tan segura de eso? Porque Porque he visto las tías Con las que has estado antes Y veo a Suki Y creo que Suki Les da mil patadas A cualquiera de esas Con las que estuviste Sí Creo que debería de parar De seguir buscando Una Sidney Swanson No sé Me lo pensaré Pero yo Ya te lo digo Yo estoy bastante relajado Y Y Hasta que a mí No se me demuestre lo contrario Pues no pensaré Lo que tenga que pensar Te lo he dicho Los problemas de uno en uno Si no me agobio Ya tengo suficiente Ya Pero es que nadie Te está diciendo Que Que vayas ahora con Suki En plan citas No Conócela Conócela un poquito más De lo que la conociste Esa aquella noche No sé Habla con ella Mira a ver qué le gusta Qué es lo que no le gusta No sé Conócela Vale Sé cómo funciona el proceso No te preocupes Pues eso Ya está No tiene más misterio Además Si aborte Yo qué sé Luego la conozco Y ya cuando estemos más preparados Pues hacemos otro No Porque Es que Es un proceso Luego Si pasa por ese proceso Y luego se arrepiente No va a querer verte nunca más ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Pero si ella quiere abortar ¿Quién sé yo para decir No Vas a tener ese niño A ver A ver ya Si lo quiere abortar Pues Pero que no lo quiera abortar Porque no se vea capaz Porque no piense que estás preparado O que estás sola Eso es lo que intento decirte Vale Al menos Conocela Le ver Que quizás estás ahí para ella Aunque no seáis pareja Si no acabáis como pareja Y no sé Y luego yo qué sé Ya se verá Si ella quiere seguir adelante Con lo del aborto Pues que aborte Pero si Que sepa que tiene opciones Ayer estuve echando la noche Con la Crash Que ya no es tan Crash ¿Qué le ha pasado ahora? No sé Creía que era de una manera Y fue de otra ¿Qué le pasa? El primer día la vi Así muy pijilla ¿Sabes? Muy corporativa Y claro Y ayer la vi Que en verdad Y ya pues Eché un rato con ella Y estuvimos charlando Y es más así Rollo rockero moterillo ¿Sabes? Vale ¿Y qué problema tiene? No Ninguno Si a mí los tatuajes Me ponen mogollón Pero No sé Fue como ¿Qué conociste? ¿Otra de las tontas Con las que siempre estás? No 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 es tonto Esta chica ¿Verdad? Se parece como un poco a Lizzy Por así decirlo Más espabilada Obviamente Es como una mezcla ¿Sabes? Uh-huh Buena chica A ver Lizzy Lizzy es Lizzy Porque falto yo Si no hubiéramos hecho Split O sea Me refiero a muy buena chica Pero es a mí A veces lo que me acaba Tirando más ¿Sabes? ¿Entiendes? Ya Bueno Bueno yo creo que lo Uy que guapo Se ha puesto Oye que guapo Te has puesto A ver vale Hay un fallo muy grande Las gafas Quítalas Y las bambas Bueno No Las bambas también se van fuera No Pato ¿Qué es eso de ponerte unas deportivas con un traje? No me voy a poner yo Zapato En la vida ¿Por qué no? Es un súper Con el móvil Súper elegante Mírame a mí como voy No te quieres poner hoy Solo uno Solo por mí Escúchame Escúchame Si te pones unos zapatos Cuando nadie se entera Nos vamos a escondidas Y hacemos algo Allí En público A riesgo de que nos pillen Por ahí No paso ¿Qué dices? Es que me parece No me gusta como me quedo Los zapatos Pero si estás muy guapo Ponte Pruébate esos que lleva mi hermano O sea No los de mi hermano Pero esa talla De hecho voy por arriba Porque yo sé que me quiero abrir La chaqueta Y voy a hacer cosas Voy a por dinero Vale Vale Vamos con él No Oye Que no ha funcionado Lo de que se pongan los zapatos Y le doy un premio ¿Pero qué le has dicho? Que primero le has dicho Pero díselo Explícitamente Le he dicho Si te pones unos zapatos Esta noche No, no Escuchas Que le he dicho Si te Si te pones unos zapatos Ahora en la fiesta Cuando nadie se dé cuenta Nos metemos en un rinconcito Y lo hacemos ahí A riesgo de que nos pillen Ya he dicho Yo por ahí no paso Claro Que el morbo No, no Que por ahí no pasa De ponerse unos zapatos ¿En serio? De verdad Que sí Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Quiero de guerrillas ¿Cómo guerrillas? Que se le la zanahoria Al burro Pero que no se la llegue A comer en estos días Escúchame Que no es tonto No se va a poner unos zapatos Por mucha zanahoria Que le pongas delante Escúchame Que te puede venir El tío más listo Que si tú no paras De insinuarte Por casa durante días Al final va a acabar callito Vale, pero no tengo días Tengo cuatro minutos Para la fiesta No, no Vamos a ver Esto es algo Que mañana Esta noche ya No hay nada Y mañana tampoco Y pasado tampoco Si no te compres unos zapatos Y te veo yo puestos con ellos No va a haber nada Y por eso estás soltero No, pero no estoy soltero Eso es lo que haría una tía A veces se te escapa A veces se te va Qué suerte tienes tú De no ser una tía Buah, ya ves Ya sería Sería No me lo quieren imaginar Qué bajito eres No, no es que soy bajito Yo mido un metro ocho El problema es Son tu tacón Pues no son mucho tampoco Son mucho tampoco Pues ya lo ves Ya vienen con el cono Ay El cono El cono Es lo que vas a utilizar Para a partir de ahora Para beneficiarte ¿Sabes? Vamos a probarte Vamos a probarte Los zapatos de mi hermano Va, que estás muy guapo Le hacen falta unos zapatos A ver, escúchame Si tú mañana te casas conmigo ¿Vas a venir con un traje y bambas? El día que nos casemos Este tiempo yo Me opongo firmemente a eso El día que nos casemos, ¿qué? O sea, pero tú Tú, tú ¿Cuándo lo vayas a llevar a bosto En una semana? Tú sabes que este chico No puede aparecer así por casa, ¿no? No, tranquilo Que tengo Tengo mis Tengo mis planes Vale O sea, puede O sea, puede ir Ni siquiera lo digo mala Pero es que Puede ir en bambas Las zapas esas de Surfista macarra, ¿sabes? Puede ir en bambas Y las bambas Y te va a decir, mira A ver, papá tampoco puede decir mucho, ¿eh? Que ya sabe que conmigo Mejor calladito Bueno, vale Si hubiera querido decir algo Al menos que hubiera hecho Lo que tenía que hacer Hace mucho tiempo Que sí, Beth Que sí Yo te lo digo por tu bien No por mi bien Eso al viejo no le importa Bueno A mí tampoco Ay Las gafas sí Las gafas fuera O las cambiamos Te vas a hacer surf Luego algo de eso, ¿eh? Claro Es para que no Me dé el sol en la frente Vale La primera es que se me ocurrió Vale, vale ¿Ha hecho caca? ¿No? No, pero esta sí Vamos fuera Vale, vale Es que Esas gafas Estarían guay Si fueran así Rollos metálicas Como las de él O las mías, ¿no? Serían más Son más Como de salir De fiesta Que mi hermano Por cierto Duerme con esas gafas No sé que Tienen las gafas esas Pero Es que Como el malote de Se me han amarillentado Los cristales ¿No te gustan? ¿Se te han puesto amarillos? ¿Dónde las compraste? Bueno, yo que sé Por la playa Ah En el top manta El típico negro, ¿no? El típico soliman allí No, no Pero tú dímelo Yo te compro unas gafas Se me quedan los ojos Que ya te vale O sea, no tienes nada Cuidado tu novio No, pero si No sé A ver Perdona Perdona O sea, hasta él lo dice No, no, no Eso es mentira Lo que pasa es que A él le gusta comprarse sus cosas Y yo no me quiero meter ¿Te crees que vale Con la compensación sexual? Y no Vale, vale Me parece muy bien Ahora mismo te voy a comprar unos zapatos Y te los vas a poner Me gusta sentirnos desprotegidos a veces Mira, tú cállate Que contenta me tienes ¿Qué dices, chula? Que te calles ya Déjame un par de, joder ¿A quién está hablando? Pero porque ahora mi coña es gitano Es que no lo entiendo No sé Se me ha ido un poquito la vena, ¿sabes? Es que me ponen los nervios Uf Voy a por un café Ahora vengo Voy a hacer reinicio Y vamos a la fiesta Decimos hola y nos vamos Porque ya llevo 42 minutos No creo que pueda estar más Reinicio ¿Vale? Vaya tela Vaya drama O sea Vale, yo creo que sí O sea Suki al final dirá Que seguro Que está embarazada de Jay De nuestro hermano Y a ver qué pasa, tío O sea Yo no quiero Yo no quiero Uf Jay en principio es responsable O sea Vale que a lo mejor Sus relaciones son Le gusta otro tipo de No sé Es que tampoco sé Cómo es Suki No sé si es el tipo De relación que busca Jay Pero Uf Esta canción Espera un momento Voy a reiniciarlo otra vez Aquí No ha llorado hoy, ¿no? Tampoco Eh ¿Cuánto lleva despierta? Igual es eso Ah Hace 54 minutos Vale No mucho Y ha comido ya la leche Porque igual no quiere Ya Ya, ya Ve jugando con eso Con el vive Ah, ya Bueno, bueno Pues vaya final Inesperado de rol O sea Vamos a terminar este rol Siendo futuras tías Está guay Está guay Se ha cerrado el rol Se ha cerrado el rol De Curro O sea Ya sabemos que la mandan a Boston A la sede de Boston Eh Se ha cerrado el rol Con Jackson Tanto Beth Como Lizzie Ahora sienten lo mismo Con él ¿Qué más se ha cerrado? Bueno Bueno, sí Se está cerrando No creo que se vea Y C Pero se está cerrando El hecho de que hayan dos personalidades La idea es que Uff La idea es que algún día Serán una Mira disc Voy Madre mía Espérate Espérate A ver No digo nada No digo nada Pero me acabas de dar una idea Ay Dios mío Ay Bueno, entonces ¿Qué te compro Unos zapatos? Vamos a probar Vamos a probar Si no me cuadra No me voy a forzar Porque no me gustan Lo he intentado No me gustan Vale A ver Es que los zapatos Es un poco como todo Es que son muy incómodos Están muy duros Tienes que acostumbrarte Ya bueno Hay cosas duras Que también Al principio son incómodas Y luego no Sí Uy Uy Espérate Que mi hermano Luego me va a decir Que lo he dejado tirado Ya, ya Si yo es por esa cama Nos vemos Y C Venga reina Te veo Y C Unos zapatos Así como los de mi hermano Son cómodos Además es piel Que se amolda Al pie ¿Cómo estás? ¿Soy por cierto? ¿Yo? Perfecta ¿Por qué? ¿Tú? A ver Estoy un poco alterada Un poco alterada ¿Por? ¿Por qué? Por lo de Suki Que me dijo Lizy Habla hoy con Suki Y con Jay Y A ver No estoy mal O sea No me siento mal Quiero quiero que salga todo bien Adelante No sé Quiero que si Suki Está embarazada De mi hermano Pues que vaya bien la cosa Y que mi hermano Se haga responsable Sean unos parejas Dame un segundo Hola mía Dime qué pasa Hola Vas a venir al evento ¿No? Sí Voy ahora Estoy esperando a Jay Y vamos al evento Aunque sea solo para decir hola Que no tengo tampoco mucho tiempo Pero sí Sí Le he llamado Y le he dicho Feliz Navidad Y le he colgado Me encanta Tener a tu hermano Ya lo sabes Sí Está un poco nervioso No lo trolees mucho Que a lo mejor está irritable Mira quién le ha pasado Nada pues que ya sabes Que las pequeñas cositas Lo alteran Ah bueno Estaba conocido Bueno Venirás para la mansión Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Venga hasta ahora Vale Mira ya está aquí Vamos a por unos ¿Cómo? ¿Qué? ¿Con quién hablaba hace mí? Con Mía Que dice que Si vamos a ir Le he dicho que sí Que estoy esperando a Jay Ah pues venga Pues vamos Pero vamos a por unos zapatos Primero Sí 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 Me estoy arrepintiendo muchísimo ¿De qué? ¿De qué? Ay no Aquí 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 no Escúchame No Bájate De fútbol Barcos Y de cómo tirar piedras A los pies Te callas Fútbol Barcos Mujeres Aceite Motores Cuidado Te lo decía a ti No a ella Pero bueno Pues vale Perdona Socia Bombaíro Vale Ya estoy De convicción Ahora no se entera Mira cómo gusanea Se mueve del avalado El perro no se entera De la nube No se entera De la nube El perro Ay cabrones El perro no se entera De la nube No hace lo mismo El pájaro este Esa chaqueta Parece ese Segurato De un antro De mala muerte La chaqueta Le queda bien A mí la chaqueta Me gusta No sé Voy a mirar Entre los trajes Que tengo Vale a ver Qué talla Qué talla Son esos zapatos Jay Diez La talla diez Mírate la talla diez Y los marrones los veinte Y los marrones los veinte Pero creo que la diez Te quedará bien Con ese traje Vale Voy a ver entre los ochenta Le queda ancho el traje Uy ese también te queda bien No no Eso no va mal Pero también te tienes que cambiar el zapato No 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 Este no me gusta Ve Si tenerlos los tengo Mira Yo Con esto tengo que quitarme La caja Que utilizo para viajes ¿Por qué no? ¿Por qué no te pones Un outfit similar a mi hermano Con otros colores? Bueno Sería un poco raro No a ver Pero otros colores No me copies Yo soy Otros colores No entiendes lo que quiere decir Otros colores Dile al menos Los colores no son bonitos La talla de la camiseta El negro estará guay Pero este es el mismo traje Bueno así da el pego Como si fuera nuestro guardaespalda No está mal Ponte un pinganillo Y así ya damos el pego Deja de ser un imbécil Jey Nos damos así un poquito de importancia Que te entienda bien Lo peor es que Me lo voy a poner Porque a mi me voy a intentar Tener gilipollas Bueno vale Ponte el pinganillo Así es más divertido luego Claro voy así No 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 Si si Ponte el pinganillo Y en algún momento de la noche Haces así Te tocas la oreja Y me llamas Que puto asco Soy tu hermano ¿Sabes? Ah pues bueno No estés aquí delante hermanito Si no quieres escuchar cosas Pues claro que no Se ha picado ¿Has visto que fácil es quitarme a mi hermano de encima? ¿El pinganillo está en negro? ¿O solo en blanco? No solo en blanco creo Bueno pues déjatelo así ¿Lo podemos conectar a mi teléfono? Sí Vale enciendo el bluetooth y lo conecto Ay coño Eh phone Eh Lo peor es que me decís esto de seguridad Tengo literalmente un traje que me hice Para hacerme pasar por Por chofer de Hannah y James Cuidado con no toques que esto Suena mucho No tranquilo Tranquilo Esto va a ser como un walkie talkie Pero no es culpa mía Que te pongas nervioso durante la fiesta Tú te has decidido ponerte un pinganillo No te pases Ay que lo he dejado ahí hablando solo Lo que pasa que ¿Ves como así estás más guapo con los zapatos? Que no te pases No, no me paso No me paso Venga vamos Que esto va a ser divertido ¿Y eso por qué? Porque es una fiesta Y no una fiesta Tiene que ser divertida Vale Fiesta de trabajo ¿Qué hace? Ah vale Yo Uy va Me cerró ni el coche 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 Me acabo de perder una cosa Seguirá aquí Ah, sí ¿Qué estás haciendo? Hola muñeca Bájate Anda No seas imbécil No hombre Que lo vamos a llevar Que él es el importante Joder Que siempre nos lleva a todos lados Vamos a llevar Nosotros a él Se me ha respeto Y por ti O si no Que se monte ella atrás Ay Sí Creo que es buena idea Pero vamos a ver ¿Tú qué te piensas? Que le vas a Vente aquí ahora mismo Al asiento del copiloto Imbécil Voy a sentarme Con mi pareja Tú eres mi hermano Aquí estoy Estoy cerrando puertas Por favor Ya Ya Tú has querido conducir Paso de verdad Es que paso Nosotros olímpicamente Bueno de ti no ya No tienes culpa alguna Lo que pasa es que te estás dejando manipular por esta bruja Por esta víbora El piente de cascabel No lo escuchas ahí No escuchas ahí El tiquiquiqui No ahora mismo Por el pinganillo No me llega nada No te llega nada ¿No? Nada Está llegando la sangre En otra parte ¿No? Es que me llega Dios que da Ay, si es que es un aguafiestas ¿Conduces tú o conduzco yo? Conduzco, ya sé Vale Pero, a ver El calorcillo me está dando mucho tiempo Tranquilo Ahora Que aguafiestas es mi hermano, por favor Primero quiere conducir, pero quiere conducir conmigo a su lado Conmigo a su lado ¿Dónde hay que ir, por cierto? Espera, te lo mando yo ahora Te lo mando ahora Proba al vive ahora Creo que es aquí, ¿no? Sí, ahí, ahí Lo he marcado ya Ay, Dios Es en casa de mí, supongo Eh, sí, sí Yo termino ahora ya, eh Hago acto de presencia y me voy Vaya, mira Es que es un aguafiestas, eh Ya te digo ¿Se ha despertado hoy? ¿Eh? Que no nos deja Pero bueno, él se lo ha buscado, él Si no se hubiera puesto en plan taxista Yo conduzco, yo conduzco Tú tranquilo, que no te va a pasar nada No queremos tener un accidente ¿De qué? Si esto te va a dar normal Pero te veo algo tenso Pero también es verdad que Yo no puedo despertar de la siesta Entonces estoy un poco impagado Ah, no te preocupes Es que, no sé Me tiene muerto Frito Me tiene agotado Sí, no, sí Yo también tengo un proceso mental Hoy estoy Estoy Mentalmente saturada Pero ¿Y Jade? Pues no sé No sé dónde está Jade A ver, bueno, se me interesa Con gusto señalar ¿Dónde está Jade? Un chulo de punta Hola, hola ¿Dónde está Jade, tío? Este sí es cinega, mira Es que yo os confundo Si me hablo ahí, no os confundo Vale, tengo mensajes de... Ah, vale, Jackson, voy Minora Ay, ¿dónde? Acaba de pasar Ah, vale, no lo he visto Vamos, vamos a saludar Yo llego y he metido el coche Hola, parejita ¿Qué tal todo? Pues bien Aquí esperando a que llegue la gente Buenas, buenas ¿Cuánta gente tiene que venir? Pues todo el cinema Vale Bien, bien, bien Pues empiezan 15 minutos Así que supongo que estarán llegando Hola, hola Hola, Jade ¿A qué me llamáis? ¿Qué te pasa, Jade? Que me han dicho que andas nervioso ¿Qué va? Está repelente, está repelente ¿Te bajas la regla? Algo así Hoy sí, hoy creo que sí Hoy creo que sí me bajas la regla ¿Ves? Y te lo he dicho Está menstruando Monstruando está Pero porque me pone de los nervios, mi hermana O sea No, yo no Yo soy una persona coherente y racional O sea Sí, sí Bueno, hoy por lo menos tiene Hoy por lo menos tiene el mod El mod que nos gusta ¿Sabes? No viene, ¿sabes? A ver, no os paséis tanto con Lizzie Pobre que No viene de mojigata, ¿no? Exacto Pues no sé qué prefiero, ¿eh? Si la mojigata o este imbécil A ver, gilipollas Pero díselo ¿El qué? ¿Que le diga qué? Ya sabe, ya se lo he dicho Gilipollas Sí, eso ya lo sé No hace falta que me lo recuerde No, hay que recordártelo de vez en cuando Bueno, voy a empezar a hacer rondas y llamadas ¿Qué crees que tú te crees aquí a la gente Aquí poniéndole estas miserias familiares? Oye, ¿y dónde está...? ¡Jefe! ¿Te acuerdas de la fiesta, no? ¿Cómo es lo de apoyarse en pareja? Vale, aquí estamos Adiós A ver qué hay Pues está de momento Murphy, Finnegan, Liz, Jay y el novio de Liz ¡Huy va! ¡Huy va! Nada, nada ¿Ves? Me voy a tener todo que aguantar Ay, que me he equivocado, joder Es que no es especial, ya lo sabéis Que no, que no, que es Demasiado especial, diría yo Bueno, pues si queréis pasamos al escenario que he montado A ver si os gusta Venga, va, va Sí Jay lo ha visto, ya Encima que te hallan el terreno Es que luego dirás ¿Qué está haciendo? No, que vaya Te puse en un compromiso Tuviste que dar este ¿Qué está haciendo? Ahora voy, le digo No estás hablando con otra, eh No estás hablando con la mía, Fox Pues se lo digo, eh No, cuando venga, cuando venga Que a lo mejor está FK Sí, vuelvo a ser la que era Al principio ¿Cómo? ¿La zorra mala? No ¿Cómo, cómo, cómo? Eso era últimamente Al principio era así Yo, todo el mundo me conoció así Más Más pejilla Es que aburrida A ver, así estás elegante Pero por qué Como ese cambio radical Porque estoy nostálgica Porque he hecho He hecho un vídeo Un rewind De todo este tiempo Que llevamos en el Cinema Paradiso Y me he acordado de mis inicios En Cinema Paradiso Y he dicho ¿Por qué no? Voy a volver Eso es que estás soltera Ya sabes ¿Cómo que es soltera? Sí Bueno, estoy separada Divorciada, soltera No sé Llámala como quieras ¿Y eso? Joder, sí que ha durado poco Porque Bueno Es que han pasado muchas cosas Bet Resulta que a los dos días de casarme Aparece la es de mi marido Diciendo que está embarazada De cinco meses Y que es suyo Ay, qué pesadilla Por favor Oye, tú no estarías escribiendo La mía zorra esa, ¿no? No, de hecho estaba llamando a mi hermano Ah, vale, vale Y bueno Yo pues simplemente Sé que la culpa no la tiene Logan Porque obviamente Eso fue antes de estar conmigo Pero yo no me voy a meter en eso Así que Bueno, le da libertad Y que haga lo que quiera Y lo piense Y ya se verá en un futuro Y como mi hermano es cual Que no es caso Y no ha entregado los papeles Pues estoy soltera Vale, bueno Pero tu hermano tiene algún cargo En el ayuntamiento O es capitán de barco O algo de eso No, pero es cura Oficial Él puede oficiar ¿Qué le ha dicho que los capitanes de barco Podían casar? Y no me creían Sí Sí, sí, sí Pueden casar Sí, él es cura Y bueno Como los papeles no los han entregado aquí Los han entregado a la ciudad Pero escuchame una cosa ¿Y por qué te tienes que separar tú Porque la otra está embarazada? Ah, que no Que no No es por eso Es porque yo no me voy a meter en eso Yo paso de estar ahora Con que la otra venga De vez en cuando A decir Este es tu hijo Y todas esas mierdas No, que la otra se quede en su casa El otro que tiene que ir es ella Es él ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya, pero yo prefiero apartarme de eso Ya se verá qué pasa Ya Ah, es que hay más cosas Pero bueno Son más íntimas Ya te las contaré Vale, ya me las contarás Y bueno Pues eso A ver si A ver si viene la gente Que tengo ganas He hecho eso Un vídeo rewind De todo este tiempo Que hemos estado en cinema Y de los inicios Y eso Y luego lo voy a poner Vale Me duele los pies No sé si tengo No tengo Ojo del músico Pero bueno ¿No teníamos DJ o algo de eso? Sí Vendrá ahora Supongo Voy a llamarlo Pues Pues yo creo que me voy a volver a Boston Que dice Puede decir que tiene Una Una sucursal ahí Bueno No, sucursal no ¿Cómo se llama? Sede Una sede Eso Una sede Así que Así que Pasaré 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 Un tiempo por allí ¿Verdad? Bueno, pasaremos Seguro que te hago una visita Vale, me parece bien Vale, se está comunicando A ver Me gusta esta pose Gente es muy impuntual Y me pone de los nervios Ahora vengo ¿Qué número tiene? 4962 4962 4962 4962 4962 A ver Hola Hola Para confirmar Solo que venís a traernos la comida luego Venga Perfecto Te esperamos Hasta ahora Vale Espera Este ¿De qué te ríes? El focus no está en la comida 49 49 0 No 62 Hola Reu Nada Para confirmar Que vienes ahora Para la fiesta En el El pinganillo No es una boda Así que Como queráis En el pinganillo No, no Es una fiesta Privada Venga Para eso Venga Pues te veo ahora Hasta ahora Chochis Me ha dicho Este gilipoll Me ha dicho Vale Estaba Chochis Este imbécil Está durmiendo Hostia Que yo decía Que estaba pija Se me ha escapado ¿Cómo? Nada Nada Estaba lo solo El pinganillo No sé si lo ha visto Lo he mandado bien ¿No? Cuatro No he decidido A ver si reacciona o algo Oye, podéis hablar, ¿eh? Me ponen nerviosa El silencio A mí también Pero yo es que creo Que ya he contado Bastante de mí Que abren los demás ¿Qué has contado? ¿Si no has contado nada? Bueno, ya No he hablado más Pues ahora cuentas Habla tú, Jay Habla tú, Jay Hola Venga va Siéntate, por favor Hola, soy Elizabeth Y este es mi hermano, Jay Hola, soy el hermano Hola, Jay Jay, ¿cuánto más Que tal hay con Gina? Anda, mira Qué chido ¿Con quién? Con Gina ¿No le has presentado A tu hermana A tu nueva novia? Claro Que no es nada Es una amiga Joder, o sea Madre mía Está enchechado con ella Sí, está enchechado con ella Eso es lo que a ti te gustaría Bueno, a ver No, de verdad Ya son de verdad Que no Me parece que no, eh Que tiene otras opciones, Jay Sí, puede ser Tienes más opciones, Jay Uf, me tengo que ir Está llorando No lo sé ni yo O sea, que imagínate Esos temas creo que Ya los lleva mi hermana ¿Sabes? Por comodidad Sí, sí Pues Ha sido un placer Pero yo creo que Me voy a tener que marchar ya ¿Cómo? ¿Ya? Sí, yo creo que sí No, no No te puedes ir Que tienes que ver el vídeo Uf Tienes que ver el vídeo ¿Y cuándo vas a poner el vídeo? O cuando empieces las fiestas Me parece que no voy a poder ver el vídeo, eh Estás pitando a alguien Vengo ahora Uy, se moja los pies Uy, uy, uy Si se lo hubiera los pies ¿Y tú qué sabrás? Que se moja y que no Pues hombre, porque no ha sido solo los pies ¿Sabes? Ya Estamos fijando Es que Es lo que se moja Esta vida hay que ser muy observador De toda la casa Si, va siendo hora de que me vaya Al menos a una de las habitaciones Y me quede por ahí descansando, eh ¿Pero vas a volver? No creo No creo Pasadme el vídeo si podéis No, cantigadas Vídeos ¿Tú te vas a quedar aquí? Yo sí ¿Y tú, Jackson? Sí Voy a ver si Vale, vale Pues voy a ver si Pero escucha Que si quieres que te lleve a casa Te llevo No, no, no Tranquilo Voy a ver si me deja una habitación Mía Y me quedo por aquí Vale Y ahora te mando Te mando ¿Dónde estoy? ¿Tienes eso activo, no? Sí, sí Vale Vale, lo dejaré aquí Roleo que me quedo por aquí Hola Eh, mía Dime ¿Te importa si me quedo En una de esas habitaciones Que tienes ahí A echar un... No, no, sin problema Vale ¿A qué hora vas a poner eso? Pues... Si lo pones ya me espero Si no, no No, va a ser dentro de un ratito Vale, vale Pues me voy a una de esas habitaciones ¿Vale? Vale, venga Si luego le va a salir Pues sal, ¿vale? Vale, dile a Jackson Que se pase luego Vale, hasta luego Vale, me quedo aquí, tío Ya está Me desconecto aquí Vale Gente, me voy ya Eh... Que la niña está gritando ya Un besazo muy fuerte Y nos vemos mañana Con más y mejor Adiós ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.